Bueno, buenas tardes, mi nombre es Teli Martínez, soy de Cositas Mía Artesanía y estoy ahora en la Expo Vivero en la ciudad de Formosa. Estamos en el Paseo de las Aves en Formosa Capital, así que cerca de la costanera. Tengo, aparte de las plantitas, tengo muchas artesanías y en especial pinches para los mates, también adornos como atrapasueños, mandalas. Y el boom de hoy son las orquídeas, que traje hoy para promocionar y para regalarle a mamá, por supuesto. Por ahora es producción propia, vamos a ver cómo sigue el emprendimiento y vamos rotando con las plantas y demás. Bueno, esta semana estaríamos en mi local, que está en la avenida Naponoro y Burú 865, Formosa Capital, bien enfrente del anfiteatro La Juventud. Sí, hay un sorteo que se va a hacer en breve, ya que todos los artesanos y expositores donaron unos regalitos para el último sorteo que se va a hacer. Invitamos a la gente a que vengan, se acerquen al Paseo de las Aves. Bueno, con mi esposa Cecilia Sete tenemos un emprendimiento que se llama Planto, Macetas, Cactus y Suculentas. Lo que nosotros hacemos básicamente es hacer todo lo que son las macetas con moldes de cemento y luego se compran, bueno, estamos comprando ahora distintos proveedores lo que es los cactus y suculentas, se arman lo que ustedes ven, mi señora es la que pinta todo. Entonces queda un poco este producto que es algo que además de ser, digamos, decorativo, también cumple la función de tener una planta de interior o exterior, que por ahí a uno le gusta y que nos lleve tanto cuidado. Lo que vos dijiste, nació en pandemia, en pandemia como que estábamos todos en casa guardados y bueno, mi señora comenzó a ver qué podía hacer, compró los moldes, comenzamos a trabajar, a probar, porque también con distintas mezclas de cemento, de yeso, etcétera, hasta que bueno, que una formula no sirvió y con eso comenzamos y ahí ella comenzó a pintar, a decorarlos y cada vez anduvo un poco mejor en eso y le gustó hasta que bueno, se enganchó y ya tenemos, bueno, de pandemia a esta parte seguimos sin parar, así que bien. En el barrio de San Pedro durante la mañana más que nada y a la tarde por ahí con alguna consulta de horarios en Miro Eger 176 y en arroba plantaformosa en Facebook. Gracias a ustedes.